Hola gente, ¿cómo les va? Acá en un nuevo video de tecnología y vamos a hablar de cómo configurar la Xbox Series X para sacar el mayor provecho en un televisor 4K 120 Hz. En este caso lo vamos a probar en un TCL C825, modelo que nosotros súper recomendamos hoy por hoy si querés aprovechar todas las características técnicas de estas generaciones de consolas. ¿Te interesa configurar tu Xbox Series X en un televisor 4K con HDMI 2.1? ¡Acompáñame! Perfecto, comenzamos con la configuración, iniciamos Xbox. Te recomiendo que veas el video sobre cómo se realiza la instalación de cables, el hardware, el esquema de conexión de hardware de la Xbox Series X en un televisor 4K 120 Hz. Aquí está conectada la Xbox al TV directamente, no pasa por un receiver ni por una barra de sonido y luego el TV saca el sonido a través del canal mejorado de audio, por lo tanto ese es el esquema que en este momento está conectada la Xbox Series X. Ahora buscamos la entrada donde está la Xbox Series X, ingresamos al HDMI donde tenemos conectada nuestra consola. Muy bien, ahí ingresamos, perfecto, a la consola. Vamos a activar la Game Bar que estás viendo aquí en pantalla, esto es propio de los televisores TCL. Vamos a activar las estadísticas en pantalla para que vayas viendo de qué se trata esto que estamos configurando, para que vayas viendo los datos técnicos de esto que estamos configurando. Nos ayuda mucho la Game Bar que está en estos televisores TCL, de los cuales también tengo videos aquí en el canal por si te interesa. Bien, ya está activada la Game Bar, sacamos para atrás, ingresamos a nuestro usuario, iniciamos sesión en Xbox, ahí estamos ya dentro de la plataforma, de la interfase de usuario y ahora vamos a configurar, perfecto. Primero, no vamos a hablar de ajustes en el TV, esto es obvio que lo tenemos que hacer en otro video por el tema de la duración, si vamos a hablar de ajustes del dispositivo fuente, en este caso una Xbox Series X. Vamos a ir a General, aquí estamos. Lo más importante que tenés que tener activado aquí, obviamente la configuración de la red es muy importante, que esté conectado a una red 5 GHz a través de Wi-Fi y si no, que lo conectes a través de cable. Esas son las recomendaciones que nosotros brindamos. Muy bien, vamos para atrás. Luego, lo más importante de lo que vamos a hablar hoy, opciones de pantalla y televisión. Vamos a hablar un poquito de cada una de todas estas cosas. La resolución, obviamente 4K Ultra HD, si tenés un televisor 4K Ultra HD, si tenés un televisor Full HD, bueno, tendrás que colocar 1080 píxeles. Si tenés un monitor 1440 píxeles, ahí vas a tener la opción. Bien, la tasa de actualización. Acá tenemos un televisor que tiene HDMI 2.1, por lo tanto, vamos a colocar 120 Hz y ahí vas a ver que ya está actualizada la Game Bar, que me está diciendo que la consola ya está enviando 120 FPS a mi televisor. Perfecto. Control de dispositivos. Vamos a mirar acá un poquito. Acá, HDMI Sec. ¿Para qué sirve? Para tener el control de la electrónica del consumo, para que la consola tome también ciertos controles del televisor o del receptor audio-video, o sea, de la barra de sonido. Esto a mí particularmente me molesta por ahí en determinadas situaciones en que ya tengo en un HDMI la Playstation 5, en otro la Series X y por ahí, por error, activás una de esas entradas HDMI y ya manda la energía y ya se activa la otra consola y a veces está tapada. Puede que provoque algún tipo de recalentamiento, pero si vos querés aunar controles, querés tener todo en uno, podés activar que la consola active otros dispositivos, que la consola desactive otros dispositivos, que en este caso van a ser las pantallas y una barra de sonido, un receiver. Otros dispositivos pueden desactivar la consola y ahí tenés todas las opciones. En mi caso, yo no lo recomiendo. Bien, vamos ahora a modo nocturno. Aquí yo no recomiendo activarlo si vos sos un purista de la imagen. Te va a establecer ciertos filtros que van a evitar la fatiga visual, van a tener ciertas atenuaciones en los brillos. Si a vos te interesa la calidad de la imagen, no te recomiendo esto. Ahora, si a vos no te interesa tanto lo que vos querés es tener una experiencia que no te agote tanto visualmente, acá tenés muchas opciones para configurar, que no son las más importantes de las que queremos hablar hoy. Detalles de la TV en 4K, ahí vamos. Fijate, tu TV es compatible con 4K a 60, tu TV es compatible con 4K a 120. Acá cuando yo hacía videos diciendo cuáles eran los televisores que están perfectamente optimizados para PlayStation 5, para Xbox Series X, acá tenés todo pulgar para arriba. Este TV te va a brindar todo esto que estás viendo. En juegos es compatible con 4K nativos a 120 FPS, tú te ves compatible con HDR10 para juegos, tú te ves compatible con Dolby Vision para juegos, hasta 4K 60 Hz, tú te ves compatible con 4K 10 bits 24 Hz para cine, tú te ves compatible con 4K 10 bits 50 Hz y 4K 10 bits 60 Hz, tú te ves compatible con video HDR, seguimos mirando, capturando juegos, tu TV admite capturar clips de juegos y tomar capturas de pantalla en 4K, tu TV admite capturar clips de juegos y tomar capturas de pantalla en HDR. Bien, como viste, ahí esto es una forma de cerciorarnos qué estamos consiguiendo y qué no. Luego tenemos la opción Calibrar TV. Esto es una recomendación que te brinda la gente de Microsoft sobre cómo configurar tu TV. Nosotros lo vamos a hacer, pero en otro video, dada la extensión que va a llevar este. Por lo tanto, hoy el video es cómo configurar la Xbox, no cómo configurar tu TV. Nosotros vamos a seguir ciertos parámetros que brinda aquí la gente de Microsoft, que está bastante bien en cuanto a calibración, en cuanto a configuración de imagen, que te recomiendan para sacar el máximo provecho, pero lo vamos a hacer en otro video, como te decía, para no alargar tanto este. Lo mismo pasa con Calibrar HDR para juegos. Esto lo vamos a hacer conjuntamente con Calibrar TV, estas dos opciones, sobre cómo configurar el TV para dejar totalmente optimizada la experiencia conjuntamente con la consola. Por lo tanto, estas dos opciones las vamos a utilizar, las vamos a explicar en un video posterior. Lo que sí es sumamente importante son estas opciones avanzadas. Acá sí vamos a entrar, porque esto es el corazón de la configuración de la Xbox Series X, no del TV, que era lo que hablábamos anteriormente, que lo vamos a explicar en otro video. Permitir 50 Hz. Si tenés un televisor 4K a 120 Hz, que tenga HDMI 2.1, es muy difícil que tengas caídas de FPS, por lo tanto, yo recomiendo que esto no lo habilites, no lo tengas habilitado esto, si tenés un televisor con HDMI 2.1. Ahora bien, si tenés un televisor que es 4K a 60 Hz, es importante que lo habilites, porque ante determinada caída, en cuanto a algunas aplicaciones de video, que haya determinadas situaciones, cuando estás reproduciendo contenido, te va a mantener la fluidez y la calidad, para ambos aspectos, afectándote la imagen lo menos posible, cuando haya algún desperfecto, en cuanto al envío de la señal, ya sea por cualquier situación. Entonces, como nosotros tenemos un televisor 4K a 120 Hz, recomendamos desactivar esta opción. Permitir 24 Hz, sí, totalmente recomendado que esté, porque si vos utilizás la consola, para aplicaciones nativas, que trae la misma, para por ejemplo cine, que es donde más se va a utilizar, el cine utiliza 24 bpps, vas a precisar que haga aquí, el igualado de velocidad de fotogramas, por lo tanto, esto es importante que esté activado. Habilitar el modo de baja latencia, obviamente que sí, ya que tu TV es compatible con esta tecnología, tiene que estar, el ALLM, tiene que estar activado. Permitir el VRR, también la tecnología AMD FreeSync Premium Pro, que este TV también admite, que es el HDMI VRR, o tasa de refresco variable, te va a permitir aquí, tener una experiencia, absolutamente idónea, en cuanto a cantidad de fotogramas, que está enviando el contenido, y no tener ciertas capadas, ciertos cortes, en cuanto a limitaciones, porque a veces ponemos O60, O120, y a veces hay algo intermedio, por lo tanto, eso es muy importante, que esté activado. Permitir ICC422, yo acá te recomiendo, que realmente, que si tenés un televisor 4K, 120 Hz, como es este el caso, no es necesario, que actives esto, debería estar desactivado, para esta clase de televisores, porque no hace falta, permitir esto, ya que tenemos, de sobra, ancho de banda, a través de un HDMI 2.1, lo mismo, que en la primera opción, nuestra recomendación, es que no lo actives, porque por ahí, vas a estar, bajando de calidad, cuando en realidad, no lo precisás, para hacértelo claro, corto y conciso, permitir 4K, permitir HDR10, obviamente, HDR10 automático, está muy bueno, muchos juegos, que están grabados, en HDR, hay como una especie, de virtualización, de un HDR, en esta consola, que es lo que para mí, uno de los aspectos, que más me gusta, de la misma, por lo tanto, recomendamos, que esté activado, también permitir, Dolby Vision, si tenés un televisor, compatible con Dolby Vision, si tenés un TV Samsung, que no tiene la licencia, Dolby Vision, lamentablemente, no lo vas a poder disfrutar, por lo general, Sony, TCL, LG, que son marcas, que permiten, Dolby Vision, te lo van a dejar, así que, habilítalo, Dolby Vision para Gaming, también, esto, Dolby Vision para Gaming, HDR automático, son características, bien exclusivas, de Xbox Series X, que no tiene, Playstation 5, por lo tanto, hay que aprovecharlas, y estos son aspectos, que realmente, marcan la diferencia, a favor de la consola, de Microsoft, lo repito, el tema del HDR automático, el tema del Dolby Vision, para Gaming, y el tema de permitir, Dolby Vision, son aspectos, que la consola de Sony, no lo tiene, por lo tanto, estas últimas, tres opciones, por favor, activadas, para sacar, la mejor experiencia, en cuanto a Gaming, y de esa manera, terminamos, los modos de videos, que son los más importantes, dentro de la configuración, de la Xbox Series X, luego, nos resta, obviamente, calibrar el TV, y calibrar el HDR, para juegos, para poder tener, la mejor experiencia, pero eso, ya lo vamos a explicar, en otro video, aquí, en fidelidad, y sobre barrido de videos, recomendamos, que en validaciones, esté activado, detectar automáticamente, profundidad del color, acá, lo que vamos a recomendar, es que si tenés, una pantalla 10 bits, que vayas a 30 bits, por píxel, en el caso, de tener una pantalla, 10 bits, como es esta, que es 8 más FRC, pero funciona perfecto, lo hemos comprobado, en el caso, de tener la suerte, de tener una pantalla, 12 bits, podrás elegir, 36 bits por píxeles, esto es muy importante, que lo utilices, porque acá, si vas a sacar, mucha diferencia, en cuanto a calidad, del color, espacio del color, acá, vamos a dejarlo, en estándar, no vamos a utilizar, el RGB, no es necesario, deja estándar, para que aquí, no tengamos, ningún tipo, de deformación, en cuanto a tonalidades, esto es muy importante, que esté, en estándar, este ajuste, este setting, que estoy recomendando hoy, es para Xbox Series X, en un televisor, en un TV, no en un monitor gaming, lo cual acá, cambiaría todo, en el caso, del espacio del color, bien, y ahí están, las aplicaciones, pueden agregar un borde, también, recomendamos, que lo dejes activado, ahí estamos, muy bien, y de esa manera, ya tenemos configurada, la consola, Xbox Series X, en, las opciones, de pantalla, y televisión, en cuanto, al sonido, vamos a mirar, un poquito, ahora es momento, de hablar de, audio, vamos a hablar, de, el audio, de los altavoces, audio, HDMI, estéreo, sin comprimir, Dolby Digital, sonido envolvente digital, DTS, Dolby Atmos, para, Home Theater, acá, nosotros vamos a activar, esto, lo primero, que te va a pedir, es que tenés que tener, Dolby Access, para comenzar a usar, este formato, la aplicación, Dolby Access, gratuita, también te permite, probar, comprar, o activar, Dolby Atmos, para, auriculares, acá, es muy importante, que tengas, la aplicación, Dolby Access, para poder disfrutar, ahí tenés, una versión, gratuita, ahí estamos, ya tenemos comprado, Dolby Access, de esta manera, vamos a aprovechar, Dolby Atmos, en parlantes, en Home Theater, que, este TV, lo tiene, este TV, es compatible, con Dolby Atmos, ahí, te lo vamos a comprobar, este TV, es compatible, como vemos, vamos a configurar, pantalla y sonido, vamos a ir a sonido, y vas a ver, que tenemos, compatibilidad, con Dolby Atmos, por lo tanto, es importante, que adquieras, esta aplicación, Dolby Access, para poder, tener la compatibilidad, en cuanto al audio, en tu consola, esto, también, es un aspecto, diferencial, con respecto, a Playstation 5, que tiene, el sonido, Tempest 3D, lo cual, para mí, este, este, de Dolby Atmos, es mejor, este sonido, basado en posicionamiento, de objetos, ya que, el de Sony, me parece, más una virtualización, de canales, hecho, para los, Pulse 3D, o, hechos también, para los, Inzone, que ahora, están saliendo, más que, para una experiencia, en cuanto a, Home Theater, por lo tanto, importante, que, tengas, Dolby Access, que es gratuito, por suerte, para poder, configurar, perfecto, la salida, de audio, ahí estamos, vamos acá, volvemos, nuevamente, Dolby Atmos, para Home Theater, ahí estamos, quieres pasar, tu audio, Blu-ray, directamente, a tu receptor, haz esto, para escuchar, Blu-ray, con Dolby Atmos, o DTSX, si, permites, que tu receptor, decodifique, el audio, solo se escuchará, el sonido, de la aplicación, Blu-ray, mientras, esté activa, siempre, nosotros, recomendamos, que mandemos, el audio, a los equipos, especializados, que no lo traten, los televisores, en este caso, este TV, trae incorporado, una barra de sonido, Onkyo, que anda muy, pero muy bien, ahora, nosotros, vamos a, dejar que, escuchemos, en la barra, Onkyo, pero, otro video, te voy a explicar, cómo hacer, para sacar, el audio, a una barra de sonido, que también, tiene que ser compatible, nosotros, estamos, testeando aquí, la Sony HT-G700, que es una barra, 3.1, compatible, con Dolby Atmos, que nos va a permitir, sacar, a través del canal, de retorno, de audio, mejorado, en Hanset, ARC, el audio, a la barra, y que el TV, solo se dedique, de la imagen, bien, audio, para audífonos, aquí tenemos, en el caso, que utilices, Dolby Atmos, para auriculares, vas a tener que comprar, esto ya no es gratuito, Windows Sonic, para auriculares, o DTS Headphone X, podrás elegir, cualquiera, para los auriculares, o estéreo, sin comprimir, acá, si vas a tener, que hacer un desembolso, en el caso, de querer tener, Dolby Atmos, para auriculares, además, de que deberás tener, unos auriculares, compatibles, no te sirve, comprar, la membre, si a Dolby Atmos, Dolby Access, de Microsoft Store, si no tenés, un auricular, compatibles, bien, opciones adicionales, pedir transferencia, salida mono, desactivado, silenciar audio, del altavoz, al conectar los auriculares, no lo vamos a dejar, activado, silenciar los sonidos, de navegación, esto queda a gusto, silenciar los sonidos, de notificaciones, queda a gusto, mezclador de chat, acá también, esto va a quedar, a gusto tuyo, de acuerdo al tipo, de usuario que seas, salida de chat, todo esto, nosotros lo dejamos, a criterio, de cada uso, cada usuario, va a requerir, una determinada configuración, acá no podemos, decirte que una, sea mejor que la otra, sino que esto, va en gustos, luego miramos, información, y pruebas de audio, tu TV, es compatible, con estéreo, sin comprimir, acá tenemos, algunas limitaciones, con este TV, la configuración, de la televisión, no es compatible, con 5.1, sin comprimir, tampoco es compatible, con 7.1, por razones obvias, un TV, no tiene, eso incorporado, la configuración, de tu TV, es compatible, con Dolby Digital, la configuración, de tu TV, es compatible, con sonido envolvente, DTS, Dolby Atmos, para Home Theater, HDMI, solo HDMI, está listo, para su uso, por lo tanto, es compatible, y esta televisión, no es compatible, con DTS, X, para Home Theater, solo por HDMI, nos dice, que no es, formatos admitidos, para auriculares, ahí tenés lo que te decía, que requerís compra, para Dolby Headphones, y se requiere, la descarga, de la aplicación, DTS Headphones X, si querés utilizar, los laboratorios, de audio, más conocidos, y si no, Windows, Sony, anda muy, pero muy bien, en estéreo, sin comprimir, obviamente, en este ajuste, que te estoy recomendando, y de esa manera, ya tenemos, todo configurado, con las limitaciones, propias de un TV, como sacar el audio, a través, de la, Xbox Series X, configuración de audio, acá tenemos, elegir la configuración, de audio, asegúrate, que los altavoces, estén, en este video, ahí tenemos, la diferencia, entre estéreo, sin comprimir, PCM, Dolby Digital, ahí lo estás escuchando, sonido envolvente, DTS, y Dolby Atmos, para Home Theater, acá, se nota, la diferencia, del llenado, del paisaje sonoro, está muy, pero muy bien logrado, acá recomendamos, dejar activado, quieres pasar, tu audio Blu-ray, directamente a tu receptor, ahora no, pero dejamos, ya configurado, para poder tener, Dolby Atmos, para Home Theater, a través, de HDMI, solamente, perfecta, la configuración, y de esa manera, llegamos al final, de este extenso, tutorial, donde te expliqué, cómo configurar, tu consola, Xbox Series X, y de esta manera, podrás sacar, el máximo potencial, de tu TV, tanto en imagen, como en sonido, configurando, la consola, como siempre, te digo, muchas gracias, por prestarme atención, si te gusta la tecnología, y los pasatiempos digitales, te invito, a suscribirte al canal, y activar las notificaciones, te dejo un saludo, y nos vemos, en una próxima ocasión, chau chau.